La raíz he de encontrar en mi país Gente buena, alegre, contenta y feliz Aquí nací como el sol al amanecer Aquí canto como el ave por la libertad Soy Cholo, oíganme, huye, si se puede Oigan, oigan amigos peruanos hechos guerreros Con arma y mucha garra de grandes corazones Y ya amaneció y viva el Perú Pero tú nos quiere ir, se dice que a progresar Dejando su patria, su raza y a trabajar Amigo americano, oíganme Valiente, fuerte y sano, peruanos yo soy Soy Cholo, oíganme, huye, si se puede Oigan, oigan amigos peruanos hechos guerreros Con arma y mucha garra de grandes corazones Y ya amaneció y viva el Perú Amigo americano, oíganme, huye, si se puede Amigo americano, oíganme, huye, si se puede Oigan, oigan amigos peruanos hechos guerreros Con arma y mucha garra de grandes corazones Y ya amaneció y viva, viva, viva el Perú Causacho, Perú